El director de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Mérida, Hernán Mojica Ruiz, informó que la comuna trabaja en la implementación de nuevos mecanismos en materia digital en el portal web del Ayuntamiento de Mérida, a fin de garantizar la total satisfacción de los meridianos y de los visitantes quienes recurren al portal web en busca de información que les aclare todas sus dudas. Mojica Ruiz dijo que el portal del Ayuntamiento mantiene sus estándares de calidad y pertinencia, pues es herramienta de comunicación con la ciudadanía al ofrecer, además de información precisa sobre trámites y servicios municipales, otras opciones de consulta de gran beneficio para la vida diaria de los ciudadanos. Como parte del Plan Municipal de Desarrollo, es avanzar hacia una Mérida con futuro nacional, por lo cual es prioridad generar acciones que permitan mejorar los sistemas de tecnología actuales y crecer en innovación y creatividad. Al año, la estimación de visitantes es de 12 millones. El director informó que uno de los objetivos es precisamente ofrecer a la población un amplio acceso digital al mayor número de servicios y trámites, por lo cual actualmente se trabaja en la digitalización de todos los servicios del ayuntamiento. Por lo cual, este sitio www.merida.gov.mx ofrece una experiencia de navegación accesible a la ciudadanía, al exponer información desde cómo pagar en línea el impuesto predial hasta cómo cuidar a las mascotas o plantar un árbol. En el portal también se puede encontrar sitios turísticos, programación respecto a las actividades, programas culturales, trámites en las direcciones de Catastro, Tesorería y Finanzas y Desarrollo Urbano, entre otros. Notivision.